Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, lo que estáis viendo en el título es totalmente cierto Han quitado el Battle Pass Aunque tiene truco No han quitado obviamente el Battle Pass Vamos a seguir teniendo, lo que han quitado es el Battle Pass gratuito ¿Vale? Ese Battle Pass gratis que lo que te daban era por jugar Te daban ciertas skins, te daban alfapack, te daban cositas ¿Vale? ¿Qué ocurre? Como veis justamente por aquí, esto es Steam ¿Vale? O sea, esto es oficial, esto es la página de Steam Vamos justamente a este evento y anuncio reciente Lunes 27 de mayo, le damos Bajamos un poquito, donde nos presenta absolutamente todo Y ¡Vualá! Consigue el Battle Pass de temporada En la temporada 2, solo estará disponible el Battle Pass Premium ¿Significa esto? Que si solo está disponible el Battle Pass Premium El Battle Pass gratuito Desaparece Pero solamente me parece una gran cagada por parte de Ubisoft Porque justo le anunció también la membresía A nadie le gusta que acaben metan más cosas de pago a su juego Es más que normal, ¿vale? Que aunque sí que es cierto que esta membresía Lo único que da como tal es algo visual Te da skins, te da que es una cosa que sí, otra Descuentos y tal No es una ventaja para el juego Perfecto, ¿vale? No te va a hacer ser mejor tener una skin Ni pagar esta membresía, ¿vale? Dentro del juego vas exactamente igual Pero absolutamente a nadie le gusta pagar Porque sí, en el juego, ¿vale? Por eso había mucha gente que nunca había comprado un Battle Pass Lo único que hacía era pues intentar conseguirlo Lo máximo que pudiera dentro de ese Battle Pass gratuito Porque obviamente la economía de cada uno Pues es eso, ¿vale? La economía de cada uno como tal Una pena, la verdad es una pena que hayan quitado este Battle Pass gratuito Por cierto, esto me enteré gracias a Varsity Si no recuerdo mal, ¿vale? Que lo vi por TikTok Y dije, vale, ¿de dónde cojones ha sacado esto? Me estoy buscando por la página web de Ubisoft No había absolutamente nada Me puso a buscar en Steam y dije Aquí está, ¿vale? Pero esto va a ser la skin que tendremos para el recluta Y todo esto que me imagino que serán las skins universales Y todo esto de temporada Mi opinión con respecto a poner este O mejor dicho, quitar este Battle Pass gratuito Una mierda, ¿vale? Porque una cosa digo Sí que es cierto que en el Battle Pass gratuito Apenas tenías skins o apenas te daban cosas ¿Vale? Que igual, de 100 objetos que tenías ¿Cuánto eran gratis? ¿15? ¿20? A lo mucho, ¿vale? La verdad es que no lo sé Por suerte, la verdad, lo digo desde aquí Por suerte siempre he podido comprar Todos los Battle Pass y tal Y nunca me he fijado en lo poco que da ¿Vale? Pero me imagino que son unas 15 o 20 objetos ¿Qué más te da Ubisoft? Darle 15 o 20 objetos gratis a la gente Sí, total Siempre pones lo mejor del Battle Pass Para que la gente lo tenga que comprar ¿Por qué ahora quitas esa opción? No lo sé Además, lo he dicho No es nada buena opción haber quitado este Battle Pass gratuito Mientras metes esa membresía de pago Que sí, que es todo de manera visual No lo sé, la verdad No me parece bien La verdad Y además que nos hayamos enterado de esta manera Prácticamente por Steam Que está aquí todo puesto Y ya está Porque ellos de manera directa no lo han dicho Ni a través de su Twitter Ni a través de su página web Muy mal La verdad, muy mal ¿Y sabes lo peor de todo esto, gente? Que para Ubisoft como tal Esto al final solo va a dar más ingresos ¿Vale? Más ingresos anuales Porque es así Da igual que la gente se marche Da igual que cada vez haya menos gente jugando como tal Da igual Porque hasta el final lo que cuenta son los ingresos Y cada vez hay más Aunque el descontento de la gran mayoría de jugadores sea malo Tened en cuenta que Aquí los que se encargan de todo son Rainbow Sixage Desarrolladores Todos los directores creativos de Resident Evil Toda esta gente Esto tiene unos jefes Que son los directivos de Ubisoft Los directivos de Ubisoft no saben absolutamente nada de lo que pasa en el juego Ellos lo único que entienden es Que el juego vaya bien ¿Cómo va bien? Los ingresos Hacia arriba Ingresos hacia arriba Ingresos hacia arriba Por eso el año pasado Pese a que fue un año de mierda para Rainbow Sixage Porque fue cuando menos gente jugó a Rainbow Sixage Los directivos de Ubisoft estaban encantados ¿Por qué? Porque los ingresos subían ¿Vale? Quitan opciones gratuitas Las ponen de pago Empiezan a subir más los precios De absolutamente todo Que si los élites Que si elite de colaboración No es que este élite Como es de colaboración con otra Con otro juego Con otra empresa Pues tiene que costar más ¿Cómo que con otra empresa? Si es el élite de Assassin's Creed Que es de tu misma empresa No, no Pues en vez de costarte 1800 Te va a costar mucho más Porque patatas Pero bueno Gente ¿Qué os parece? La verdad es que a mí me parece Una gran cagada que hayan hecho esto Lo siento mucho Mira que estoy a favor de la membresía Porque al final es algo visual Si queréis tener más skin Como tal Pues lo compras Si no, no hace falta Así ¿Vale? Pero oye ¿Por qué quitas opciones gratuitas del juego? No me gusta La verdad No me gusta Por cierto gente Recordaros que tengo un canal secundario Llamado El Caramelo Oscuro ¿Vale? Y voy a empezar a subir Un nuevo contenido Y contenido No sé si a diario Porque la verdad es que depende De lo que juegue como tal Pero empezaré aquí a subir cosas ¿Vale? Lo primero que voy a subir O lo último que voy a empezar a subir O lo último que he grabado Es Bodycam Literalmente Un shooter ultra realista ¿Vale? Estaré viendo justamente ahora Imágenes de fondo Me parece una locura Estás jugando esta mañana Estás jugando cosas de hora y media y tal He grabado un buen gameplay De unos 30 minutos Con mucha acción Con mucho de todo Así que Si queréis pasaros por el canal Lo he dicho Se llama Caramelo Oscuro ¿Vale? Lo he hecho en mi canal secundario Está actualmente desmonetizado Porque pasó tantísimo tiempo Desde que subí el último vídeo Que bueno Me quitaron ese partner de Youtube Pero bueno También deciros que estamos prácticamente Todos los días en directo Excepto cuando fines de semana ¿Vale? En mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial Somos 250.000 seguidores Y también Como veis justamente Por aquí Tenemos canal de Kik ¿Vale? Llamado Caramelo YT Que por cierto Somos actualmente unos 1100 seguidores Vamos a empezar A hacer sorteos exclusivos para Kik ¿Vale? Es decir Todo lo que sean suscriptores de Kik Entrarán en el sorteo mensual De 100 euros ¿Vale? Ya iré diciendo más cositas Sobre todo esto Pero bueno Simplemente eso ¿Vale? Caramelo YT en Kik Caramelo Oficial en Twitch Y sin más mi gente Un placer Nos vemos en el siguiente videito Con más y mejor Por cierto Que sepas que he jugado Absolutamente todo ¿Vale? Si les deis aquí en la sección de inicio Veis absolutamente Todos los juegos A los que he jugado Que he jugado a muchos ¿Vale? Y además lo tengo aquí Bastante bien creado De hecho voy a jugar al Hellblade 2 Pues es lo mismo Los juegos de esta semana También en directo La verdad Así que bueno Echadle un vistazo Porque hay absolutamente De todo y de todas las series O todos los juegos Mejor dicho De todas las categorías De mis favoritas La saga de Resident Evil Me flipa La verdad Mi gente Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes